Señor, una vez más estoy aquí, sediento, sedienta de tu intervención. Señor, sólo tú me puedes dar la paz. Señor, sólo tú me puedes dar la firmeza ante tanta turbulencia. Señor, aquí estoy, necesitado de ti. Aquí estoy, Jesús, necesitada de ti. Ayúdame, quiero llevar una vida conforme a tu querer. Señor, dice tu palabra que a nadie le compete juzgar al prójimo. Pero también dice tu palabra que si un hermano comete un pecado, yo tengo que amonestarle. Señor, ayúdame a entender hasta qué punto debo intervenir ante las acciones de los demás. Ayúdame, Señor, a entender y dame esa prudencia para que pueda amonestar en tu nombre. Para que mi voz, Señor, no sea mi voz, sino tu palabra, que es la medicina para tantas mentes enfermas que han sido esclavizadas por la rebeldía. Señor, quiero que tú me acompañes siempre y que me concedas la gracia de ayudar a aquel que comete errores. Dice tu palabra, si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas. Señor, yo quiero que estés siempre conmigo para que pueda corregir como tú lo hiciste. Ayúdame, Señor, a entender que para corregir no tengo que usar la violencia. Ayúdame, Señor, a entender cómo debo de actuar ante aquellas situaciones difíciles. Dice tu palabra, que si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, se lo concederá. Padre, aquí habemos más de dos y queremos que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que nos ayudes para que podamos corregir a los demás, para que podamos, más que corregir, ser instrumentos tuyos, que dirija a aquellos que a veces van por mal camino. Dice tu palabra, si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, mi Padre Celestial, mi Padre Celestial se lo concederá. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Señor, ayúdame, para que pueda orar con mis hermanos, para que nuestra oración no sea egoísta, para que mi oración busque siempre el bien de los demás. Virgen Santísima, pídele a tu Hijo, para que nunca me falte. Esta gran misión, para que siempre evangelice, para que siempre sea signo de bien para los demás. Que así sea.